Hola a todos, soy Serenito Charlie y os doy la bienvenida a la vigésima primera parte de este War Through the Walking Dead temporada 1. Estamos aquí en la calle rodeado de zombies. Nos hemos impernado de entraña, hemos rescatado a Clementine y queremos pasar desapercibidos. Así que... Dios, en principio están ignorándonos. Todavía no sé si vamos a sobrevivir o no a la mordida. Nos cortamos la mano, nos cortamos la mano, medio brazo. Madre mía, madre mía. Pasando, ¿eh? ¡Uf! Perdón. No puede ser nada, solamente es para adelante, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos que esperar a no cruzarnos con la gente, ¿no? Para no chocar. Vale. ¿Qué te pasa? Hostia, la madre. No me digas más. Tu madre y tu padre. Era lo normal, que estuvieran infectados. No miren, no miren. Clem, vamos. Madre que me da el chungo otra vez. Joder, Lee. Estamos apañados. Lee aguanta, por Dios. ¿Qué te estáis cerca de mí? Lee aguanta. ¿Hola? ¿Cómo me metí hasta aquí? Lee, wake up. Por favor, no seas muerto. Por favor, no. Madre mía, escucha qué pinta tengo. Me estoy convirtiendo seguro. Me estoy convirtiendo seguro. Me estoy convirtiendo seguro. ¿Ve? Las padres. Debe ser yo que... Lo sé. Algo bueno, dice. Escucha qué pinta tengo, tío. No, no. Escucha qué pinta llevo. Estoy muerto, por supuesto. Madre mía. Por el final no vino bien lo de la... Lo de que me mordiera. No, no, no. Hay miles de ellos fuera. Tengo que... Te protegeré. No, 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 eso es locura. Te salvaste. Estamos seguros aquí. Nos cerró. Que me mordieron. No puedo. ¡Hace! No, realmente no puedo. Que se ha trancado. Solo estaba un poco abierto cuando lo encontré. Lo cerré para mantenernos seguros. Pumos en tres. Uno. Dos. Tres. Dale, dale, dale. No se puede, no se puede. Y si le cuentas lo de que te mordieron y a lo mejor te conviertes. Pobrecilla tío, que se va a quedar sola Tengo los ojos tío, parece que lo tengo lleno de pú Todo está bien, lo siento Tengo que cuidarte de ti, no lo puedo ahora Lo sé Pobrecilla tío Venga tío, tienes que llevarlos con a mí y la otra y el otro Ah, no, el otro se fue Con a mí y con Krista, vámonos Buena, buena chica, vamos Aguanta tío Aguanta tío Aguanta Lee, me cago en tío Mira la pobrecilla tío, que se va a quedar sola Pobrecilla he intentado ayudarme No podía saberlo No podía ser Oh, lo lo ha hecho, arrabe Es tan difícil Era tan fuerte, la niña, eh, para arrastrarme Fue difícil No lo sabía, pero lo ha hecho a pasar truaca. Madre mía, tío, que se me muere. Lee, tío, espabila. ¡Vamoo! Venga, tío, venga, venga. No puede ser, tío, levántate. No, tío, no. Levántate, coño. ¡Venga, Lee! ¡Hostia, por Clementine! ¡Vaaaaaah! ¡Venga, tío! ¡Venga, coño! ¡Joder! No puedo. No tienes mucho tiempo. Tienes que hacer algo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Tienes que salir de aquí lo pronto que puedas. ¡No puedo, no te dejaré! Tienes que salir de aquí lo pronto, ¿verdad? ¡Vamos a pensar en todo lo pronto! ¡No te preocupes! ¡Vamos a empezar por abrir esa puerta. ¡Está cerrado! ¡No hay problema! ¡Es solo una ventana de litros! ¡Au! ¡Está abriendo! ¡Hay un puñetazo! ¡Que cabezas! ¡Que cabezas! ¡Que cabezas! ¡Que cabezas! ¡No me seas melona! ¡A ver! ¡Habla con ella! ¡No te preocupes! ¡Estás haciendo bien! ¡Puerta de oficina! ¡No tengo nada! ¡Hola! ¡Ah, mira! ¡Bata de veigo! ¡Me encanta! ¡Le intenta pegar un puñetazo! ¡Va, tío! ¡Que se queda sola! ¡Dale caña! Usa el malo para cerrar esa puerta, así que puedes entrar, ¿ok? ¡Ok! ¡Cuidado por el bosque rompido! ¡Bien! 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 ¡Venga, va! ¡Ah ya! ¡A la silla! ¡No te preocupes de este dinero! ¡Estás muy inteligente! ¡Estás muy inteligente! ¡Estás muy inteligente! ¡Esta sensual! ¡Estás muy inteligente! Bien, 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 bien. La claim. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Pon las manos en mí. Me ataca a esto. ¿Pero qué? ¿Por qué? No sé qué pasa. Seguirá. No, no. No, no. No quiero hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bien. Tengo que hacerlo con él. ¡Puff! Él está caído por ahí. Si te preocupes, puedes obtener lo que necesitas de él. Solo las claves. Y luego la arma. Las claves y la arma. Solo no te preocupes. Si algo se va peligroso, tú eres más rápido que él. ¿Qué debería obtener primero? El arma en la piscina, Clem. Es siempre el arma. Pa' poder matarlo si la cosa se pone tensa... ¡Claro! ¡Venga, va! ¡Clementine! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ni-Daléca! que se te cae encima clemente madre mía madre mía madre mía no me joda y se me cae a mi que suerte tengo va 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 pégale con el bate toma que fuerte esta niña ah por no, no esta muy fuerte venga dale ma madre mía tío joder bueno esta padrita eso muy bien hecho clemente va a pegar en la cabeza con eso por si no me quedara ya suficiente muy bien muy bien clem no tomo ahora el litio aguanta no tío hostia dios que mal eres fuerte que se vamos a animarla mas rapida madre mía madre mía pura silla tío por favor no seas un walker hay solo una cosa que puedes hacer tú sabes eso madre mía que me va a matar no sé si puedo tienes que dispararme tienes que dispararme buf hostia tío que mal que mal va a dispararme tío tienes que hacerlo como una especie de ritmo de iniciación a la madura en este mundo no se puede no se puede no se puede no se puede pero puedo esperar hasta entonces no honey no se puede no se puede no se puede no se puede yo sé que lo hiciste para proteger a mí claro claro solo tienes que hacerlo va a estar bien no quieres verme como uno de ellos ya ves tío ok leen puedo hacerlo que mal tío que mal encuentro a mid y a crita que la encuentre tío por favor oh tío siempre muévete no no pares no pares y también ay que me muero no tío aguanta Lee coño dile algo bonito vale no no te preocupes bien madre mía que me emocioné que estoy muerto te extrañaré te extrañaré me too que mal tío venga va dámelo a frente pues que me ha destinado el follón para la niña eh venga va tienes que hacerlo madre mía madre mía ah fallé y me la en el hombro hostia que tensión tú uff a ver que pasa aquí se queda madre mía que aquí se acaba tío uff 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 y más uff es un juegazo vale o sea los que no hayáis jugado tenéis que pillarlo cuando podáis en la oferta lo ponen baratito y tenéis que pillarlo o sea lo que queda a ver le cortaste el brazo alí tú y el 71% lo cortó vale perdiste los estribos perdí los estribos cuando perdí los estribos desarmado dejaste la arma me quedé con algo que arma desconocido dejé que le matara al desconocido y bueno yo intenté matarlo como no no sé no pillo lo de matar al desconocido o sea yo intenté matarlo adiós impediste que le se convirtiera 63% seguro que le no se convirtiera uff uff que tensión de juego tío a ver habrá algún avance de la próxima temporada a ver mira eeeh Kenny defendiste a su vida en la farmacia contaste tu pasado le pediste que matara a su hijo la horda lo mató intentando salvar a Krista lo mató entonces ha muerto bueno puede que no no sé no se sabe o sea se ve que a lo más cerca no sé el chungo pero no se escapó en fin Katya encontró hasta aguas paradas cuando necesitaba se disparó a enterarse de la muerte de su hijo Larry frenaste a Lily cuando Kenny aplastaba su cabeza Larry murió en el congelador de la lechería Lily a desaparecer la presión la respaldaste y la dejaron la de la cartera obviamente omite se vincularon hablando con la historia la ayuda tras subida al tren y nos separamos después de que cruzaste la señal puf puto Ben votaste por sacar Ben del grupo obviamente empujaste a Ben desde el Campanarlo bueno no en Pueblo deja caer puf la mató Lily la defendí con todas cosas de Lily ya ves Cristal la conociste en mi peor día le mostré mi mordida tras separarnos le dije que me encontraran le pedí ya ves que cuidan Glen pues sí Dow este duró poco estaba con él cuando encontraste a su hermano a tu hermano perdón murió cuando los caminantes acaban de formación y el pobre Daska ayudaste a salvar su vida en la granja argumentaste que no lo mordieron en Meikon su padre disparó antes de que se convirtiera y lo dejé ser mi compañero para resolver un misterio ya ves juegazo tío habrá avance de la próxima temporada vamos a esperar no sé si habrá avance o no no tengo ni idea la verdad pero vamos es un juegazo yo os digo lo que es jugarlo podría haber sido mejor ¿vale? los controles son un poco y hace mucho pego pero lo que es la historia posiblemente las mejores historias que habrá en un juego ¿sabes? en plan Bioshock y cosas así o sea es muy muy bonito bueno y acordado que tenemos tenemos el DLC que es 400 días después que lo subiré después de esto y luego tenemos la temporada 2 y creo que están haciendo una temporada 3 eso no lo tengo no lo sé seguro pero la temporada 2 la tenemos que deduzco que iremos con Clementine solos ¿no? uff que mal tío estoy esperando estos títulos los voy a dejar porque no sé si habrá avance o no y no quiero que nos perdamos eso hostia lo que se pasa mal con el juego es extenso te pones a pensar en muchas cosas tío pues me da coraje que al final se morirá tío yo va a ser no lo corto el brazo ahí la musiquita en plan buen rollo ¿qué es lo que se hace? ¿habrá o no? ¿habrá o no? ¿habrá o no? ¿habrá avance o no habrá avance? lo dicho pillároslo lo vaya a pasar muy bien además entre comillas rejugable porque tiene puede darse a otras lesiones puede no sé a ver ¿tenemos o no tenemos avance? hay avance sabía yo que poesilla tío madre mía que iba sola al final no he encontrado a los otros que se ha quedado sola tío que cabrones los otros no la buscaron no me jodas tío uff hay yugotiras ¿qué? ¿qué pasa? hostia ¿esos quiénes son? pfff a saber es que hay que me han visto madre mía joder pues acaba bien ¿sabes? uff ¿quién habrán sido? madre mía tío qué juegazo tío pues nada gente ahora sí que lo vamos a dejar The Walking Dead final de la primera temporada un juegazo lo dicho no sé cuando subir la segunda intentaré ya os digo primero subir el DLC y luego subimos la segunda a lo mejor espero un tiempecito para tampoco saturar esto a la The Walking Dead pero ya os digo antes o después la subiré y poco más espero que haya gustado a mí me ha encantado este juego recomendadísimo y que nos vemos en el siguiente vídeo en la siguiente serie no sé cuál será comentadme qué os parece qué os gustaría ver y ya está hasta luego